Proyecto Cheddar ¡Ahí estamos brother! Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Cheddar ¿Y hoy dónde estamos che? Hoy estamos en Villa Luz Uriaga Estamos en Birrast, vamos a estar probando las burgers Smasheadas que hacen los chicos Así que nada, Cris La verdad estoy contento, estoy contento de estar en este lugar Porque estoy nada más y nada menos de 5 cuadras de donde vivía en mi niñez Y estamos acá a 50 metros de una plaza Que yo venía cuando era chico, ¿entendés? y comer acá, me encanta Porque cambió un montón esto, que no venía hace un par de años Los recuerdas, ¿no? Y sí, no, hermoso, hermoso, me gusta, me gusta El lugar está muy lindo, está muy prolijito Tiene estas pinturas que ven acá atrás, están hermosas, la verdad, muy bueno Yo me pedí la doble Birrast, doble medallón de carne de 110, eh Cuadruple cheddar, panceta, cebolla caramelizada Y encima le mandaron, y finalizado con alivio Claro, viste, claro Finalizalo, me encanta, me encanta Bueno, yo me pedí el homenaje que hacen acá de In and Out Que tiene tomate, lechuga, cebolla, salsa mil islas y pepinillos Que los pepinillos nos dijeron los chicos que los hacen caseros Yo me declaro fanático de los picles Así que vamos a estar testeando eso también, eh Chabón, es como que, ahora que la nombrás Es como que, me gustaría que hoy sea el día, viste, de decir, bueno, pruebo por lo menos Para ver qué onda Así que nada, chicos, nos vemos en un rato, nos vemos en un rato con las burgas acá Eh, nada, un rato Listo ¿Estamos? ¿Estamos? No, mirá lo que es esto, chabón Esto tiene un olor hermoso Ahí va, mirá lo que es eso, chabón No, es una locura, chabón Ahí me estuvieron comentando los chicos que usan el pan de Britbox Que es un pan que me gusta muchísimo Ah, mirá lo que es ese pepino No, no, no Esta es la In and Out La costra, boludo, que tiene Si, si, si Tal cual, boludo Es terrible Estaba olvidando y una costra, pero El pan, boludo Muy marcada Como... Si, no, no Otro nivel Bueno, vamos Chris Vamos a darle pa A la una Pará, pará A la una A la una Quiero agarrar la parte de los pepinillos Uy, boludo, mirá lo que es ese pepino, chabón Vamos A la una A las dos Y a las... Dale, dale A la una 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 No, el sabor, boludo, que tiene la empresa Tiene un sabor Como muy peculiar, viste Como que... Pará, pará, que yo agarré pepinillo, nada más, boludo Pará No, es la... Es la carne, eh Mmm Ahora te voy a mostrar Para que veas como esta la cuestión por dentro Mirá No, boludo, está re zarpada Mirá lo que es eso La panceta, súper crocante No, aparte... Está tremenda, boludo Mal Un crunch Pero de todo lado, viste Como que... A la trompada No, boludo Yo sé que a vos no te gustan las burgers que tienen vegetales Pero, boludo, esta La frescura que tiene Es buenísima La cebolla caramelizada Suavecita No es... Que te opaca el sabor de la carne De la panceta Está muy bueno La carne sola Ya de por sí es buenísima Te estoy... Te estoy agarrando, desgranando Un poco bueno, boludo Mmm Siente bien el sabor a carne Y... El smash le da ese... Increíble, boludo Le da esa textura a la costra La verdad que lo hicieron Es buenísimo Está muy bien lograda O sea, no... No hay nada que exceda a otro ingrediente Sino que se mantiene en balance No se pierde la carne La salsa está buenísima Bueno, los pepinillos Los hacen los chicos y están espectaculares Así que la verdad que me re gustó Bueno, el pan buenísimo Muy bueno el pan El pan está épico Un saludo ahí a... A Lea de... De Breedbox Que la verdad... Alto pan, alto pan maneja Algo... Un punto para ahí para... Como porque viste... Estoy siendo muy bueno últimamente Un punto a destacar La carne está como me gusta a mí Es mallada y encima tierna O sea... Más no puedo pedir Pero... Se desarma mucho O sea... Es como que perdí varios pedazos ¿Me afectan algo? No... Pero... Para decir algo nada más Acá si destaca algo Es el... El sabor de la carne Es increíble Che... ¿Qué se habla de las papas? Que tenemos algo... Que no dijimos nada... Miren lo que es esto... Ahí está... Bueno... Son unas papitas... Tres cocciones... Ahí están... Mirá... Son cuadraditas... Completamente distinto... Al resto... Super crocantes... Con el purecito adentro... Están muy buenas... Sí... Las hacían así... Más allá de que... Para diferenciarse... Por un tema de que... Te pedís unas papas con ché... O algo de eso... Y estas son más propensas... A agarrar y... A darle tenedor a full... Esto yo la veo como más papa... La veo como más papa al horno... No sé... Me genera esa sensación a mí... Bueno... A mí me pasa exactamente lo mismo... Están muy bien logradas... Pero... Te recuerda a unas papas al horno... Pero no es el mismo sabor... Es... El sabor de una papa a vasco... Claro... Pero te recuerda... Tiene el puré adentro... Igual están... Están buenas... Están bien hechas... Están bien hechas... Están bien hechas... Están bien logradas... Algo distinto... Nada más... Bueno... Empezás vos con tu veredito... Ah... Se nos van a traer una de pollo... Que todavía no está en la carta... Vamos a ser uno de los primeros... En probarla... Claro... Sí... Nos pidieron ahí... Una opinión... De la hamburguesa de... Medallón de pollo... Frito... Que van a sacar... Así que vamos a probarla... Vamos a ver qué onda... Con respecto a la hamburguesa... A lo que tengo en las manos... Que se me está terminando... Y me pone cada vez más triste... El mordisco es súper suave... Se siente ese crunch... De la panceta... Del medallón... Que está muy bien emaseado... Muy bien emaseado... El pan es súper blandito... Una vez que lo vas comiendo... Se te apelmás así... Es increíble... No tengo nada para decirle... Lo único... Que se me desarmó... No sé... Le puedo restar cuánto... 50 centésimos... Que se me desarmó... Yo no le restaría nada... Pero bueno... Son detalles... Detalles que llegan... A la perfección... Pero bueno... Yo le voy a poner un 9.50... Porque estaba... No tengo nada que criticarle... A nada... Ni a los toppings... Que la cebolla está muy buena... Bien delicada... El alioli... Delicado también... Con todas las cosas que tiene... Se le puede sentir muy bien... El sabor a la carne todavía... Así que... Eso me encanta... Me encanta una hamburguesa... Que le pongan cosas... Y que estén... Pero que no... Tapen el sabor a la carne... Así que... Para mí su 1.50... Muy bien logrado... Bien, bien... Bueno... Yo lo que voy a decir... Que para mí... Que la hamburguesa está... Perfecta... A mí me llegó... Excelente... Un balance... De todo... Tanto como de lechuga... Como de cebolla... Como de pepinillos... De tomate... De salsa... Y... Lo mismo que dijo Cris... Aún así... La cantidad de toppings... Que tiene... Se sigue sintiendo el sabor a carne... Que es lo que... Importa... Sí, sí... La verdad... La hamburguesa está espectacular... Chicos... Todavía no... Nos espera... El sándwich de pollo... Nos vemos en un ratito con eso... Mientras tanto... Le voy a mostrar a la gente... He terminado con mi papa... Lo que llegó por acá... Esta panceta... No la voy a dejar acá... En pedo... Es esto... Lo que es... Un sándwich de pollo... Que le veníamos... Comentando... Todavía no está en la carta... Somos privilegiados... Y lo vamos a probar... ¿Querés contarle a la gente... Que es lo que tiene? Pero yo... Ya lo tocás... Progancia pura... No... Aparte de ya hacer... Un pollo frito... Te viene con una cebolla crispy... Que está... Más crocante... No, no... Verá... Y la panceta... No... Esto va a ser una... Una explosión de... De crunch... Buenísimo... Tiene alioli... Tiene lechuga... Panceta... Un medallón... Enorme... Mal... Y el rebozado está zarpado... De pollo rebozado... Y la cebolla crispy de arriba... Coronado... Y bueno... Tiene queso cheddar también... El queso cheddar también... Vamos... Vamos... Crocancia por todos lados... Si... No... Está bonita... Tiene un saborcito... Espectacular... El rebozado es muy bueno... Es muy bueno... Me gusta mucho... Que se sienta el sabor alioli... Borrudo... Para mí lo complementa zarpado... Está bien que esto no... Está... Repetimos por la duda... No salió... A la venta todavía... Yo... Le pondría... Más salsa... Más salsa... A respecto de eso... Si... Porque... Como que tiene mucho crunch... Porque capaz que me tocó menos salsa a mí... No sé... Pero... Está buenísima... No... Este sabor está espectacular... No... Pero aparte... Es como... Estás comiendo... Mmm... Una crocancia... Algo que tiene muy bueno... Es el... El... Meallón en sí... O sea... Meallón... El pollo en sí... O sea... Es la... Es la pieza justa... Porque... Que pasa... Como... Tiene todo crocante... Tiene... Tiene... La panceta crocante... El pollo... Digamos... Al darle el mordisco... O sea... Como que sentís... La jugosidad del pollo... Si... Si... Tal cual... O sea... Queda muy bueno... Muy bien logrado... Algo completamente distinto... Yo no comí hace rato esto... Y está muy bueno la verdad... Puedes... Venir y pedirlo tranquilamente... Que... No te vas a decepcionar... Ni un poco... Porque está espectacular... Boludo... O sea... Date cuenta... Que es pollo post... Acá no hay... Procesado de nada... Miren lo que es... Riquísima boludo... Vale... Estoy comiendo... Pero... ¿Siempre estás comiendo? Toma... Yo tengo un toque... Me tengo que limpiar las manos... Cada vez que como... Sí... Limpiate las manos... Pa... Hacía bastante que no comías... Si... Un medallón de pollo... Bah... Medallón no... Es un sándwich en realidad... Es un sándwich... Pero que esté tan bueno... El pollo en si estaba... Era bien grueso... Y estaba re jugoso... Eso no lo cambio... Ni a palo... O sea... Y toda la crocancia... La cebolla crispy y todo... Sí... Buenísimo... No... La verdad... De donde se vea... Está bastante impecable... Yo te digo... El único detallito ahí... Un poco más de salsa... Un poquito más de salsa... Pero nada... Y eso es un detalle de boludo... Claro... Porque le ponés salsa y llorás... Así que... Prácticamente no hay detalle... Ahí los chicos... De Virraz... No paran... Me ven a Cris... Que tienen hambre... Me ven a mí... Que tengo una panza... Nazi... Y... Me dicen... Che negro... Mirá que hay postre también... Que no está en el menú... Que no está en el menú... O sea... Nos están usando nosotros... Para probar... Somos unos ratones... Pero experimento... Me encanta hacerlo igual... Igual... En los comentarios nos tienen que poner... ¿Hay lugar para el postre? ¿Siempre sí o no? Porque eso... Para mí es... La pregunta... Comiste como un animal... Que apenas podés respirar... ¿Hay lugar para el postre? O sea... ¿Comés postre igual... Aunque sea una cuchara? Dejalo en los comentarios... Yo digo que me clavo... Tres doble birrast... Dos sándwiches de pollo... Estoy detonado... Y el postre tiene que estar... Si... El postre tiene que estar... Es como que... No puede... Que pasa... No puede... No puede... Ahora nos van a traer el postrecito... Y... Vamos a ver que tal... Nos vamos unos minutos... Bueno chicos... Llegó el postre... Es como una hamburguesa helada... Prácticamente... Miren lo que es esto... Mirá... Es terrible... Malo... Es terrible... Bueno lo partimos todo... ¿Hacemos los honores? A ver si le vas a tener... Oh... Me estaban diciendo... Los chicos... Que... Está todo hecho acá... La cupi también... Eso... Para mí... Es un montón... Quiero contar para esto... Porque es una hamburguesa nueva... Para mí... Es una bune nueva... Vamos... A la una... Acá... A la dos... Y a la tres... Uh... No... 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 Es verdad que la frambuesa... Le queda... Malo... Muy... Muy rico... Es como que agarrás una... Y... Sentís esa frescura... Junto con el helado... La acidez... Esto que están viendo acá... Posiblemente sea... El primer postre... Que van a tener en D-Raz... O sea... Es una burger... Dulce... O sea... A destacar también... Que... Que hacen todos ellos... Salvo el helado... Y la frambuesa... Que bueno... No creo que tengan un bosque... Para cultivarlas... Pero... Después la... La cookie... Está buenísima... Muy rica... Bueno... Rico postre... Mal... Me encantó... Me encantó... Tuvimos la experiencia completa hoy... Pero mal... O sea... Te ayudaron por un tour... Todo crunch... Todo... Todo crispy... Full crunch... Todo... Todo... O sea... Todo lo que comió tenía crunch... Increíble... No me había dado cuenta... Pero si todo... Y estuvimos probando... Cosas que no... Que no están en carta todavía... Eso está bueno... Es un privilegio... De verdad... Nos llevamos... Una experiencia hermosa... Si... A mi me sorprendió muchísimo... Las hamburguesas que manejan... Increíble... El smash... Que manejan... Es zarpado... El gusto de la carne... Yo le saco mucho... El gusto de la carne... Yo le saco mucho... Esas dos cosas... Para mi... Si te tengo que resumir... Es... El sabor a carne... Y la costra... O sea... Es como... Vengan por esas dos cosas... O sea... Y el pan... Si... La birra... Si... La birra... Y todo... Y el local... Y la atención... No... La verdad... Todo impecable... No se le puede decir nada... Porque estaba todo impecable... Todo muy rico... Así que bueno... Hasta acá el episodio de hoy... Esperemos que lo hayan pasado muy bien... Zona Oeste... Villa Luzuriada... Le decimos adiós... Lastimosamente... Nos tenemos que despedir... Bueno... Nos vemos en la próxima chicos...